Bien, estimados presentes, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Quien les saluda es el ingeniero César Tamayo Mendoza, coordinador de proyectos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Lima. Permítanme también, por favor, poder hacer extensivo a cada uno de ustedes los saludos de nuestro señor gobernador, el ingeniero Nelson Chuy Mejía. Bien, el tema que me corresponde abordar es sobre la cordillera Guayguas. Muchos de nosotros probablemente tenemos conocimiento de que esta es un área de conservación, un área de reserva, en que el año 2002 fue declarada como tal, con la finalidad de proteger y poner a buen recaudo toda la existencia biológica que existe en dicha área de reserva, así como también el patrimonio cultural que se encuentra presente en sus más de 67 mil hectáreas. Bien, la cordillera Guayguas se encuentra ubicada en la zona noreste del departamento de Lima, a unos 50 kilómetros aproximadamente de lo que es al sur de la cordillera Blanca. ¿Cómo llegar? Por la región Lima, vale decir lo que probablemente ustedes conocen como región Lima provincias, se puede llegar partiendo desde la ciudad de Huacho hacia el norte, hasta el distrito de Pativilca. De ahí hay un desvío hacia la zona este, hacia la parte este de la región, en la cual es una trocha carrozable que lamentablemente, por los actuales fenómenos que ustedes tienen conocimiento, se ha visto afectada. Entonces, en estos instantes, en estos momentos, su acceso viene siendo bastante restringido. Pero sí existe la disposición de ponerlo en valor en lo más breve posible. Bien, uno de los primeros centros poblados que se encuentra dentro del área de reserva es la comunidad campesina de Guayapa. Esta comunidad campesina se encuentra ubicada en el distrito de Copa, provincia de Cajatamba. El Guayuas ha sido considerado como uno de los circuitos más importantes en cuanto al tema del trekking a nivel mundial. Se requiere, para hacer este recorrido, de una muy buena capacidad física, ya que el recorrido, si bien es cierto, va desde los 40 kilómetros, incluso hasta los 160 o 180 kilómetros de recorrido, el cual puede ser desde cuatro días hasta 12 o 16 días, dependiendo justamente de la habilidad del caminante. Bien, nuestra cordillera Guayuas, en la región Lima, es también un lugar en donde encontramos el segundo nevado más grande del país. Después, claro, está el Huascarán, el cual es el Yerupajá. Asimismo, también se encuentran más de 21 nevados en la zona de la cordillera del Guayuas. También encontramos, no menos importante, una montaña, una cordillera denominada Ciulá Grande, con más de 6.344 metros sobre el nivel del mar. Esta cordillera Ciulá Grande ha sido motivo de una novela producto de dos expedicionarios británicos que en el año 1985 escalaron por la parte occidental de esta cordillera, la cual no fue nada exitoso o nada de buen recuerdo para este par de escaladores británicos. Tuvieron dificultades. Hay una muy bonita obra con respecto a esa aventura que ellos vivieron, Tocando el Cielo, si mal no recuerdo, Tocando el Vacío, Tocando el Vacío, perdón. Tocando el Vacío es la obra. Bien, dentro de la cordillera hablábamos de la comunidad campesina de Guayapa. Pero para acceder a la comunidad campesina de Guayapa, desde la ciudad de Cajatambo, podemos encontrar que esta cuenta con cierta infraestructura turística básica. Entre ellos podemos mencionar lo que es el tema de hospedaje, de alojamiento. Destacando, vemos en la diapositiva y vemos en la figura, uno de los más probablemente emblemáticos dentro de lo que es el distrito de Cajatambo, o lo que es este hospedaje, el Tambo del Inca. También se cuenta con restaurantes, pero si bien es cierto, aún con cierta debilidad. También cuentan con el servicio de telefonía móvil, tanto de la empresa Claro como de la empresa Movistar, con muy buena comunicación. Salvo cuando hay fenómenos climatológicos como lluvias o tempestades, las cuales impiden una comunicación bastante clara o diáfana. Asimismo, cuentan con servicios de transportes diariamente, suben y bajan de la ciudad de Cajatambo hacia la ciudad de Huacho o hacia la ciudad de Lima. Bien, la cordillera Huayhuas tiene bastante importancia para lo que es el gobierno regional de Lima, en virtud de que forma parte también de un futuro corredor pedestre, lo denominamos el Gran Camino Andino. Este corredor tiene una longitud aproximada de 360 kilómetros, que parte desde la ciudad de Huancaya, en la provincia de Yauyos, recorriendo las provincias de Huarochirí, de Canta, Huaral, Guaura, Ollón y Cajatambo, para justamente finalizar en la ciudad de Cajatambo. Esto es una propuesta de nuestro gobierno regional de interés público y de importancia regional. Mediante acuerdo de consejo regional, se declaró de importancia este corredor andino. Bien, a lo largo de este corredor andino podemos encontrar dos principales montañas, uno al norte, que hablábamos justamente de la cordillera Huayhuas, lo que es el Yerupajá, y otra ubicada al sur, en la provincia de Yauyos. Encontramos el Pariacaca, y como les mencionaba, recorren las provincias de Cajatambo, Ollón, Huaral, Guaura, Canta, Huarochirí y Yauyos, por supuesto, involucrando a 22 distritos. Otra importancia que tiene también el levado del Huayhuas en nuestra región Lima, es que a pesar de estar ubicado a más de 120 kilómetros de la costa del Océano Pacífico, es un medio por el cual nacen dos cuencas importantes, una hacia el lado oriental y otra hacia el lado occidental. Hablamos del río Pativilca y hablamos del río Marañón, que culmina, por supuesto, lo que es en el Océano Atlántico. Bien, la cordillera Huayhuas involucra a tres regiones. Están involucrados por la región Lima, la provincia de Cajatambo, por la región Huánoco, la provincia de Lauricoche, y por la región Ancas, la provincia de Bolognes. Bien, esto es rápidamente lo que corresponde al tema de la cordillera del Huayhuas. Bien, yo les agradezco su atención. Muchas gracias.